¡Apoyados por el tema de Sudáfrica 2010, los elementos que acompañaron a Carlos Reinaud García en su fiesta de cumpleaños número 6 fueron de lo más deportivos y bonitos! ¡Apoyados por el tema de Sudáfrica! ¡Apoyados por el tema de Sudáfrica 2010, los elementos que acompañaron a Carlos Reinaud García fue muy felicitado por sus papás, Jessica García de Reinaud y Carlos Reinaud Agis! ¡Apoyados por el tema de Sudáfrica! ¡Apoyados por el tema de Sudáfrica 2010, los elementos que acompañaron a Carlos Reinaud García en su fiesta de cumpleaños número 6 fueron de lo más deportivos y bonitos! ¡Apoyados por el tema de Sudáfrica 2010, los elementos que acompañaron a Carlos Reinaud García en su fiesta de cumpleaños número 6 fueron de lo más deportivos y bonitos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!